Quiero ser un poco de frío con mis dos Fenty Fletcher, cuchicuch y de emborea Pensaba, me estimaba, un toco, nada, un cambio Aunque en bota que remito Ni sin saco, sino sin nada Paso más de mi cabello, la voz cerca a mí Si es en ti con mi corazón, de tipo sol Y bozo, bozo, bozo Sintia el cayente de boca Pa' tiki 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 más mi prín y mi por ayuda Me quedó una más amor No la gami nunca Prín y mi, la gami cariñaba Que me hubo una bovilla O saco mi gusta Más amor, pides Más amor, pides Más amor, pides O que como tarabia Más amor, pides Más amor, pides Me quedó una más amor Más amor, pides Más amor, pides Más amor, pides Abba en brazo, toma o Más amor, pides Recada como te empapó Más amor, pides Sintia el cayente de boca Más amor, pides O que como tarabia Más amor, pides Más amor, pides Más amor, pides Más amor, pides Abre el brazo, toma el ojo Y cada comitín pa' por Y si anda lo que me Por si te atender para Toma, toma Tiene, tiene, en amor, papi Tu sos malaga, papo Top, baby, botín conés Malaga, vida de parlando un banda Ma quedas hasta en Bática y a papo, calma Ma con florenti de Pandora, cuja manta Paga famino, verdad, y precribamos Please don't stop, ella grita Please don't stop Please don't stop, yeah Please don't stop Y ahora fiesta acaba, me tinga ni filbolé Pero bota naricón, da bebé, caja de cerveza No te pisa, me da falta interés Camina cubo, me que bate mi capense Bate mi capense Música Gracias por ver el video